¡Qué bárbaro! ¡Grande! Bueno, no es para mí, ¿para quién es? Para las chicas. Por supuesto, las chicas que son las preseleccionadas. Hoy van a quedar seis nada más. Son 22 las que han elegido, las que están participando para mis puntamogotes. Vamos a empezar. ¿Les parece bien? Yo me voy de cámaras y aparecen ellas. Vamos a ir con la número uno. Ella es Elena Marín, 18 años. Levanfiel, provincia de Buenos Aires. Participante número uno. Hay abuchidos, ladridos y aplausos. La participante número dos. Verónica, 20, 15 años, de Capital Federal. No puedo hablar de las mallas porque no sé nada de modas. Por eso no son todas muy lindas, como la número tres, que es María Fernanda Martínez Granado. 17 años de la Capital Federal. Aquí estamos en el baleano número 14. Quienes en el mar eligiendo mis puntamogotes. Vamos a la participante número cuatro. Esa es María Pichara Gómez Benalés. 14 años, de Buenos Aires. Seguimos en el viento. Ahora la participante número cinco. Carolina Blanco. 14 años, Capital Federal. Hay hinchada. Oh, esto no fue. Hinchada del fútbol, parece. ¿Qué onda, Gay en Puntamogotes, eh? Participante número seis. Soledad Belis. 16 años, Santa Fecina. Ella es de Venado Tuerto. Y todos eligen Mar del Plata. Y especialmente Puntamogotes. Participante número siete. Gabriel Iglesias. 15 años. Me dijo, pone que soy de Santa Cruz, de Caleta Olivia. Y así es, del sur, llegando a Mar del Plata. Vamos a la participante número ocho. Ella es Juliana Vocero. Tiene 13 años. Es de Buenos Aires. Vamos a la participante ahora número nueve. Ella es Gabriela Muñoz. 15 años. Es de Martín Coronado. Seguimos eligiendo. Vamos a la participante número diez. María Silvia Pintos. 13 años. De Capital Federal. Participante número once. Valeria López. 12 años. Es de Avellaneda. Estamos buscando a mi Puntamogotes. Ahora lo hacemos. Siguiendo a la participante. Número doce. Ahora sí. La número doce es Agustina Sorrentino. 13 años. Es de Avellos. Aquí estamos. Con la número catorce. Participante número catorce. Ella es Janina Bini. Tiene catorce años y es de Santa Fe. Ahora la número quince. María Florencia Paglia. 21 años. Es local. ¿Será por eso que tiene tanta hinchada? Es de Mar del Plata. Ahora... Vemos a la participante número dieciséis. Valeria Palmier. 13 años. De Urlingam. Estamos erigiendo a mi Puntamogotes. Estamos en Ginés del Mar. Valeria del número catorce. Seguimos ahora con la número diecisiete. Natalia Reitano. Diecisiete años. Es de Capital Federal. Ahora sí, sin gorra. La número dieciocho. Mariela Rodríguez López. De Capital Federal. Las cámaras siguen. La gente sigue. Nosotros también miramos, ¿eh? No podemos votar. Hay un jurado que lo va a hacer. Vamos a la número veinte. Julieta Llangló. Quince años. De Capital Federal. Eligiendo a mi Puntamogotes. Preseleccionando. Número veintiuno. Romina. Tiene dieciocho años. Y es de Mar del Plata. Ahora, la número veintitrés. Jimena Cordiglia. Tiene catorce años. Y es del Gran Buenos Aires. Más precisamente de Banfield. La número veinticuatro. Marilina Mussoni. Diecisiete años. Es de Mar del Plata. Y vamos ahora a la última de las participantes del día de hoy. Ella es Natalia Oranjes. Quince años tiene Natalia. Y es de Martín Coronado. ¡Vamos! 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 Así vamos eligiendo, mejor dicho, vamos recibiendo con un aplauso a cada una de las preseleccionadas. Número quince. A ver la número quince. Número quince. Vamos a la número quince. Una de las preseleccionadas. Número diecisiete. El número siete. Número cinco. La número cinco. Número veinticuatro. Y número veintidós. ¿Quién es veintidós? No, no hay veintidós. No hay número veintidós. Bueno, tenemos cinco preseleccionadas. Bueno, a ver, nombres. Marilina Musotti. ¿De dónde? De Mar del Plata. ¿Vos? Carolina. ¿De dónde? De la capital federal. ¿Años? Catorce. ¿Vos? Gabriela Iglesias. Quince años y Santa Cruz. ¿Vos? Natalia. De capital. ¿Y vos? María Florencia, veintiún años, de acá de Mar del Plata. Bueno, ¿las vemos? ¿Se queda en la cámara con ella? Un poco de música y la seguimos mirando. Que sigamos de amigos. Pasemos de la posta y volvemos. Lo necesito. Déjalo todo. ¡Gracias! 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 ¿Componen el repertorio de esa elección? ¿Cómo lo hacen? Tenemos un estilo muy definido, o sea, hacemos rock and roll con un estilo 60 llevado a los 90 y temas propios con ese corte y, como es, sacamos temas de esa época. ¿La primera vez que venía a Mar del Plata? Ya hicimos la temporada del verano del 91-92 y, bueno, este año vinimos acá porque habíamos hecho Muy Buena Onda el año pasado, incluso acá en Punta Mogotas también. Y, bueno, este año es algo especial porque presentamos nuestro primer disco, lo tenemos acá, así que si se puede mostrar. Sí, señor, el pechico. Ahí viene la cámara. Primer disco, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de un compilado de cinco temas propios y cinco temas covers. Un homenaje a Chuck Merrill, a John Lewis, a los Beatles. Y cinco temas nuestros con ese corte, con ese estilo, con rock and roll y baladas y folk. O sea que ustedes, ¿cuántos años tienen? A ver vos. Cuatro. Veinticinco. Ok. Y ustedes con 24, veinticinco años están haciendo el rock de los 50. Claro, es una cosa que a veces la gente mucho no... No sé si no... No es que no comparte, pero a veces no le entra mucho de, por ejemplo, hacer música para otra generación. Porque nosotros no la vivimos. ¿Y se pega por ahí la gente de más de treinta y pico, de cuarenta? Sí, y vos fíjate. Nos canchan bastante. Chicos de diez años, de seis, de quince, de veinte, de treinta y de cuarenta y de su mano. Bueno chicos, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a encontrar seguramente. Se van a quedar este verano hasta marzo. Ahora está... Si hacen a tiempo de venir para Mar del Plata, los que seguro van a estar viniendo pueden... ¿Ya tienen dónde van a estar por ahí acá en Mar del Plata? ¿Presentaciones? Te paso por el Chivito Leona. Hoy lunes estamos en Avenida Constitución, en Mastro Pueblo. Uno de los pubs más tradicionales de Mar del Plata. Los miércoles estamos siempre en el Torreón. Y los viernes estamos acá para la fiesta vieja de la cerveza en el Balneario 20. En el carro. Gracias chicos. Los escarabajos acá, seguimos, menea sus cinturas. ¡Dos! Vamos, dos... ¿Dónde estará Marisa? Mira, no tengo idea.